funcionales. Dentro de los alimentos que nosotros manejamos, comemos día a día, existen ciertos tipos de alimentos, pero lo más importante que me voy a enfocar es en la consistencia y en la importancia de que nosotros entendamos lo que es un alimento funcional. ¿Por qué es importante? Porque es una complementación y esto me encanta porque un alimento que tiene unos ingredientes funcionales es un complemento a la función nutritiva nuestra, la función de alimentación en cuanto a nutrición. ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué va a ser un complemento? Para una razón súper importante que es justamente la prevención de enfermedades, la prevención de posibles problemas en nuestra salud. Y si tú y yo entendemos la importancia de esto, porque si tú estás en un movimiento de salud, en un movimiento en el que tú estás promoviendo salud verdadera, lo que nosotros buscamos con nuestros alimentos, porque somos salud verdadera, es justamente eso, con nuestros productos es justamente eso, que nosotros podamos tener personas que eviten tener problemas de salud a la larga, dado que tenemos componentes importantes en cada uno de los productos que nosotros, que salen de los alimentos. ¿Ok? ¿Dónde nosotros encontramos estos alimentos funcionales? Si es un alimento, acuérdate que un alimento funcional tiene una función específica que ayuda, que promueve, que mejora la salud de las personas que estamos consumiendo. ¿Cuáles son las fuentes? Tú podrás ver alrededor de, bueno, de la alimentación que nosotros tenemos en frutas, verduras, proteínas. Si nosotros encontramos fuentes de alimentos básicas en la comida del día a día, ¿sí? Te voy a mostrar algunos de los alimentos funcionales, cuál es el ingrediente funcional. Importante esta parte tener claro, porque un alimento, como tú puedes ver en la imagen, puedes tener una manzana, pero no el 100% de la manzana es funcional, tiene un ingrediente funcional, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, la pectina, ¿sí? La pectina que ayuda justamente con el tema de la digestión que se encuentra en la cáscara. Entonces, los alimentos tienen características bastante importantes en cuanto a sus componentes, a sus ingredientes. ¿Ok? Entonces, te voy a dar unos ejemplos ahorita que seguramente tú los consumes día a día y te das cuenta de la importancia de consumir los alimentos con estos ingredientes. Mira, por ejemplo, un alimento con un ingrediente funcional son los prebióticos. ¿Dónde? ¿Para qué sirve un prebiótico? Mejora la función intestinal. ¿Dónde encuentras los ejemplos como los yogures que tienen lactobacillus, bifidobacterias, ¿ok? Ese es un ingrediente funcional de un alimento funcional. Los probióticos, ¿sí? También tú has escuchado los prebióticos son la comida, ¿sí? La comida de los animalitos, de las bacterias buenas que están en nuestro intestino. Los probióticos son las bacterias buenas que favorecen el crecimiento, como te digo, de bacterias intestinales. Encuentran en los frutos acáridos, en cereales y en integrales. Esta combinación de probióticos y prebióticos justamente es la que hace que tú tengas una salud digestiva buena. Vitaminas reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo? ¿Cómo cuáles? La vitamina E, la vitamina B12, el ácido fólico, la vitamina D y entre otras vitaminas. Minerales también es un alimento, es un ingrediente funcional que lo puedes encontrar en varios alimentos. ¿Cómo cuáles? Los que hacen los minerales generalmente reducen el riesgo de la osteoporosis. Por ejemplo, el calcio, el magnesio, el zinc que los podemos encontrar en productos lácteos. Antioxidantes que también hoy por hoy son súper conocidos. Varios alimentos tienen antioxidantes, sí, que van a reducir el riesgo también de enfermedades cardiovasculares. Vitamina C, sí, que nosotros encontramos en varios frutas, en varias verduras. La vitamina E, la vitamina, los carotenos, los flavonoides, los polifenoles, sí. Estos, todos estos componentes los encontramos en los alimentos del día a día, ¿ok? Tenemos también los ácidos grasos que también son hoy también muy reconocidos, sobre todo el omega 3 y el omega 6, conocidos también como ARA o DHA, sí, seguramente tú y yo hemos escuchado estos omegas que tienen este otro nombre también, que reducen el riesgo también de enfermedades cardiovasculares. Como te digo, encontramos en los lácteos, en los huevos, en las sardinas. Y los fitoquímicos, que reducen los niveles de colesterol y los síntomas de la menopausia, como los fitoesteroles, isoflavonoides y la lignina. Todos estos componentes que te acabo de mencionar son ingredientes funcionales, ¿ok? Teniendo claro esta parte, te quiero decir que existe una ciencia dedicada a los ingredientes funcionales. Hay una ciencia detrás de los alimentos. ¿Por qué? Porque es importante entender ciertas características, ciertas funciones que hacen que nuestras funciones metabólicas valgan la redundancia, nuestras funciones tanto metabólicas como nuestras funciones físicas tengan una modificación, si es que de cierta manera no estuvieran siguiendo un curso, no estuvieran manejándose de una manera correcta. Entonces, la importancia de nuestra ciencia es que al afectar de una forma positiva a las funciones metabólicas, hace que nosotros no tengamos problemas en estos, en temas metabólicos o temas funcionales. ¿Cómo cuáles? Te voy a decir cuáles son las funciones. El crecimiento y el desarrollo en la infancia, en la regulación de procesos metabólicos relacionados al aumento o pérdida de peso, obesidad, diabetes. En este punto es sumamente importante porque generalmente por el tema de alimentación o de falta de nutrientes, lo que suele pasar es que desde el embarazo, las combinaciones que no tenemos o la falta de nutrientes desde nuestra comida del embarazo genera desde el bebé que se empieza a gestar ciertas deficiencias, deficiencias en alimentación a tal punto que hoy por hoy, no sé si te has dado cuenta que varios niños salen con alergias o están naciendo con intolerancias y justamente es porque nosotros no tenemos claros o no no hemos regulado las funciones metabólicas de nuestro cuerpo y por ende se transmite de esa manera en el momento de la gestación. Defensas contra el estrés oxidativo. Hoy la mayoría de las personas se encuentran justamente en esta etapa de estrés y eso hace que tus células se oxiden y el oxidarse hace que haya menos cantidad de oxígeno en las células y esto es sumamente importante porque una de las razones por las cuales la mayoría de las personas tienen problemas como un cáncer es porque las células, una célula cancerige es una célula anaeróbica. ¿Qué es una célula anaeróbica? Una célula que no necesita oxígeno para vivir y cuando nosotros oxidamos nuestras células con diferentes, no sé, alimentos o el estrés o el smoke, varias circunstancias que afectan a nuestra salud, sí, desde como te digo la nutrición, generamos que haya menos, al oxidar nuestras células disminuimos la cantidad de oxígeno y damos paso a espacios anaeróbicos sin oxígeno en donde se pueden desarrollar células cancerígenas. Entonces es importante y esto también, el tema oxidativo también se lo puede, lo puede manejar bastante con el tema de alcalinizar, por eso la mayoría de la gente nos ha escuchado, puedes alcalinizar tu cuerpo consumiendo bebidas de alcalinizantes, nosotros manejamos bebidas de alcalinizantes o puedes utilizar componentes como el limón, entre otros, que también te ayudan a disminuir justamente la acidez porque la acidez también genera que células puedan tener menos oxígeno y de esa manera desarrollar mucho más problemas cancerígenos. La fisiología y función cardiovascular, fisiología y función gastrointestinal, rendimiento cognitivo, mental y rendimiento físico. Estas son las funciones tanto cognitivas, perdón, tanto metabólicas como fisiológicas que van a ser mejoradas, van a ser mucho más mejoradas con el consumo constante de ingredientes funcionales, ¿ok? Y te voy a mostrar algo que a mí me encanta y me apasiona muchísimo, es cada una de estas funciones, tenemos productos nosotros que justamente tienen ingredientes funcionales, ¿ok? Y entonces, mira, en el tema del crecimiento y desarrollo de la infancia manejamos una bebida, un batido que tiene componentes como los que yo te mencioné hace un momento, el omega 3, el omega 6, que lo que hacen es ayudar al desarrollo cognitivo del bebé. Mira, los niños desarrollan su cerebro hasta los 5 años. Entonces, esta etapa es re importante para poder ayudar a desarrollar sus neuronas y su cerebro. Entonces, este producto justamente contiene, aparte de la proteína que es biodisponible, ¿sí? Que es una proteína 100% biodisponible. ¿Qué quiere decir biodisponible? Quiere decir que se absorbe directamente y 100% en el organismo, va a nutrir y va a darle el ingrediente funcional en el cerebro de los niños, ¿sí? No solamente los niños, te estoy dando un ejemplo, para justamente tener mucha, mucha mejor, un mejor desarrollo, ¿ok? El siguiente que tenemos es en los procesos, regulación metabólica en relación al aumento y parada de peso, obesidad. Y aquí tenemos también productos, uno que a mí me encanta, sobre todo en el tema de la diabetes, es del tenocard, que tiene un ingrediente que justamente lo que hace es ayudar a que el cuerpo no exmine los carbohidratos de una manera, no absorba completamente los carbohidratos de tal manera que lo que no se absorbe se encapsula y se lo elimina. ¿Por qué lo puse aquí? Porque tiene, aparte del yacón, que es uno de los que tiene ingredientes justamente funcionales, también tiene un complemento con fibras, que ayudan justamente a evitar la subida de peso, como la subida también de glucosa en la sangre. Es muy importante que nosotros entendamos, como te digo, la importancia de ingredientes funcionales. Las defensas contra el estrés oxidativo, también, ¿cómo lo manejamos? Te dije con productos alcalinizantes y antioxidantes. Una antioxidante súper fuerte es la vitamina C, que lo manejamos nosotros de nuestro VitaEnergía, que tiene una cantidad bastante alta de vitamina C, y te voy a contar en un momentito por qué. Sí, por qué cada uno de nuestros componentes, de nuestros ingredientes funcionales, tiene una característica adicional que hace justamente que nuestro producto sea único, que tenga no solamente una complementación, una sinergia con más componentes, sino que, ya te voy a contar por qué no me quiero adelantar a las láminas, pero quiero que tengas claro justamente lo que te estoy mencionando en cuanto a ingredientes funcionales. ¿Qué otra cosa nosotros manejamos? Fisiología y función gastrointestinal. Por supuesto, te había dicho que uno de los ingredientes importantes son los prebióticos y los probióticos para manejar el tema digestivo bien, para tenerlo correctamente en funcionamiento. Y este Floralip tiene esos componentes, ¿sí? También tiene los componentes que hacen o ingredientes funcionales que ayudan justamente a mantener en equilibrio nuestro aparato digestivo. El rendimiento cognitivo mental, manejamos un producto también que ayuda, que tiene componentes justamente para manejar la parte mental y el rendimiento físico tenemos una proteína. ¿Ok? ¿Por qué te hago relación de nuestros productos con los ingredientes funcionales? ¿Por qué? Porque nosotros entender que Fusion maneja alimentos, que nosotros lo que buscamos es mejorar la salud de las personas en base a mejorar la nutrición, mejorar la complementación, mejorar que cada una de las células de nuestro cuerpo tengan todo lo que necesitan para poder desarrollarse. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros no curamos enfermedades. Sí, eso es importante tener claro. Lo que hace un alimento es simplemente nutrir al cuerpo para que tenga mejores defensas, para que tenga mejor funcionamiento, para que pueda desarrollarse de una mejor manera. Y eso nos da a nosotros la pauta para que estemos en nuestro potencial en cada una de nuestras áreas súper bien complementadas. Nosotros somos el complemento ideal para mejorar el estilo de vida de las personas porque somos una bebida. Lo que hace es simplemente suplir lo que la gente ya se está tomando, pero con una característica diferente, con una característica especial. Y esa es la que te quiero comentar ahorita, que cuando estuve investigando realmente me apasionó muchísimo más nuestros productos porque no solamente son ingredientes funcionales. Adicional, son ingredientes nutracéuticos. Y seguramente si estuviste tú el día jueves, que estoy segura que sí, escuchando a Héctor hablarnos de la importancia de los nutracéuticos, te quiero recordar un poquito de qué es un ingrediente nutracéutico entonces. Entonces, me encantó esta definición y te la quiero contar, que es un suplemento dietético. Un ingrediente nutracéutico es un suplemento dietético que viene en una matriz alimentaria, una matriz alimentaria diferente, como puede ser una pastilla, puede ser un polvo, como es de nuestro caso. Entonces, es un complemento alimentario a la dieta, que no viene en una matriz diferente, que viene en una concentración elevada a lo que normalmente estaría en un alimento. Entonces, un ingrediente nutracéutico es la concentración de un principio activo. Imagínate eso. Es la concentración perfecta, adecuada de un principio activo, que lo que hace es justamente esa combinación y esa concentración elevada, hace que el cuerpo pueda tener lo que necesita para poder desarrollarse. Por ejemplo, nosotros manejamos una fibra, ¿sí? Tu cuerpo y mi cuerpo requieren aproximadamente, dependiendo si eres hombre o mujer, pero te voy a dar un aprox de 32 gramos aproximados de fibra, que lo puedes consumir durante el día en diferentes maneras, ¿ok? ¿Qué pasa si es que tú no consumes? Obviamente empiezas a tener problemas, porque tu cuerpo requiere cierta cantidad para funcionar de una manera adecuada. Nosotros manejamos en nuestra fibra aproximadamente de 70 gramos de fibra tiene nuestro liquid fibra. Quiere decir que de los 32 gramos que tú podías, vas a consumir entre verduras, entre frutas y diferentes alimentos, cereales integrales, tú estás complementando y asegurándote que tu cuerpo tenga 7 gramos de fibra natural, orgánica, saludable, en una de nuestras bebidas. Entonces, imagínate qué pasa con tu cuerpo cuando empieza a recibir un complemento adicional, si es que tú no estuvieras dándole todo lo que necesita para poder tener una digestión bastante buena, pero tú le estás dando algún complemento que le ayuda justamente a que haya esa complementación. Entonces, imagínate todo lo que nosotros tenemos en cada una de nuestras bebidas. Son ingredientes funcionales e inutracéuticos, porque vienen en una cantidad adecuada, porque el mix que nuestra compañía hace, la sinergia de los ingredientes, tanto funcionales como inutracéuticos, hace que tú y yo tengamos bebidas funcionales, bebidas que hacen lo que dicen, bebidas que no solamente complementan el día a día de las personas, sino que también le llenan de energía, hacen que tu cuerpo esté nutrido y que tú puedas rendir en todo tu potencial al 100%. Eso es lo que pasa en nuestra fábrica. Es simplemente tener los extractos principales. Cuando decimos principios activos, nos referimos directamente a ingredientes nutracéuticos. Así que solo imagínate lo que tú tienes en tus manos cada vez que tú te tomas una bebida, no solamente es una bebida más. Y entender esa parte es cuando yo digo, realmente este producto, nuestros productos, debemos estar enamorados de los productos. ¿Por qué? Porque tienen características importantes, características valiosas, que lo que hacen es justamente elevar y mejorar, como es nuestro eslogan, la vida de las personas. Ingredientes nutracéuticos, ingredientes funcionales, que sí son, te digo, yo quería compartirte esta información porque es básica y, o sea, si eres nuevito hoy y si no sabías de esto, hoy es básico que tú sepas que lo que tú tienes en tus manos no es cualquier cosa, es más de 600 millones de investigación para que tú y yo tengamos productos altamente efectivos. Así que te invito a que salgas y le cuentes a todo el mundo de nuestros productos, que entiendan, encárgate de que la gente entienda de lo que tú le estás hablando, que entienda de la importancia de consumir, tener salud, para poder prevenir enfermedades posteriores. Si nosotros tenemos justamente esa misión en nuestras manos con cada una de nuestras bebidas. Ahora, quiero que te imagines algo. Imagínate lo siguiente. Un alimento funcional, ingredientes nutracéuticos, cero azúcar añadida, rico sabor y fácil de usar. ¿Te imaginas todo esto en una sola? Sí, nosotros lo tenemos y se llaman bebidas de fusion. Nosotros manejamos todo lo que te acabo de mencionar porque importante también tener claro en el mercado, sí, existen productos que tienen ingredientes funcionales y tal vez tengan ingredientes también nutracéuticos. Pero también tienen cosas como azúcar o diferentes formas de nombres que hoy les ponen al azúcar que nos ponen para despistarnos. Te digo porque como ingeniera en alimentos, yo me dedico a leer las etiquetas y cuando veo que le camuflan a los nombres del azúcar para que como la gente, no, para que no entienda. Entonces, si no dice azúcar, entonces no tiene azúcar. ¿Ok? Pero si tú vas investigando un poquito más y lees las etiquetas, y de hecho deberíamos hacer una conversación de cómo hacer lectura de etiquetas para que tú y yo tengamos súper claro qué ver en una etiqueta, porque no sé si a ti te pasa, pero muchas de las personas leen una etiqueta y como ven en chino, no entienden lo que dice, entonces decimos como, ya pues, o sea, no entiendo. Si está en la percha, debe ser por algo, entonces lo consumo. Pero cuando entiendes que tu cuerpo necesita componentes saludables, como te digo, ingredientes, sin que haya ingredientes antagónicos, ¿cuál es que es un ingrediente antagónico? Un ingrediente antagónico es un ingrediente que inhibe la absorción de otro ingrediente en un producto. Entonces, cuando consumes constantemente, por ejemplo, azúcar, puede generar en tu cuerpo la inhibición o absorción de componentes que te hacen bien a tu salud. Entonces, es importante que no te des cuenta que un producto que no tiene azúcar añadida ya es un producto con una alta calidad, con un alto valor nutricional. Y nosotros justamente lo que hacemos de eso, somos productos que no manejamos azúcar de ninguna manera, nosotros manejamos stevia, ¿sí? Y la stevia que nosotros tenemos es una stevia controlada porque está dentro de nuestras plantaciones y nosotros sabemos cómo y de qué manera es que se la procesa, ¿de acuerdo? Entonces, productos ricos, porque no sé si te ha pasado, pero hay productos saludables que no tienen buen sabor. Sin embargo, nosotros cumplimos con las características para que todas las personas consuman nuestras bebidas. ¿Quién consume Fusion? Consume mi sobrina de un año hasta mi papá con marcapasos de 73 años. Todo el mundo consume bebidas, nuestras bebidas Fusion, porque nos damos cuenta de, como te digo, de la importancia de poder manejar unas bebidas saludables que nos permitan a nosotros tener más tiempo de vida, pero vivir bien, ¿sí? Vivir saludables. Y esto, para ir terminando, te quiero contar esta parte que siento que es sumamente importante porque no sé si te ha pasado a ti, pero muchas personas vienen a mí, muchos clientes y muchos socios me dicen, ah, sí, sí, pero ¿cómo dices que es saludable si está en polvo? Si está en polvo, de ley tiene algún químico, tiene algún proceso o alguna cosa. Mira, el hecho de que nuestros productos estén en polvo nos garantizan a nosotros que no haya preservantes que necesiten tenerlo en una presentación bonita y que se vean súper bien, que no sé, hay un desfase de fases acuosa y sólida. Cuando nosotros tenemos nuestro producto en polvo, y esto quiero dejarte súper claro porque es muy importante, nosotros, la forma en que nosotros empacamos no contiene ningún preservante y es 100% real el no tener preservantes ni conservantes. ¿Por qué? Porque la manera en la que necesitan las bacterias, lo que necesitan los virus para poder crecer, para poder desarrollarse, son tres cosas importantes. Una, necesitan humedad. Dos, necesitan sol, luz. Y tres, necesitan oxígeno. Entonces, acá en mi país, y me imagino que esto se ha desarrollado desde tiempos anteriores, pero te quiero dar ejemplo en mi país porque yo lo asocié para entenderlo de mejor manera. En una parte de mi país, en el sur de Ecuador, se maneja una forma de poder conservar alimentos. Lo que hacen es ahumarles, les ponen sal y les ponen en la parte de arriba, lo más arriba de la casa. ¿Para qué les ponen sal? Para quitarles, por ejemplo, a la carne, le ponen sal para quitarle la humedad, le ponen arriba para quitarle la luz y arriba también para quitarle el oxígeno. Esa es una forma natural de poder conservar alimentos. Si tú ves nuestro stick, nuestro stick que tiene es polvo. ¿Por qué? Porque obviamente son, como te decía, ingredientes funcionales con ingredientes nutracéuticos. Pero también es súper inteligente lo que hace nuestra compañía. Lo hace en polvo para quitarle la mayor cantidad de humedad. Por eso te decimos que cuando tú le mezclas con agua activas los principios, lo bates para activar y lo puedes consumir porque el agua lo que hace es darle vida nuevamente a los principios activos. Entonces lo que hacemos nosotros es le quitamos el agua. ¿Para qué? Para que no haya un medio que le permita a bacterias, virus, levaduras poder desarrollarse. Primera cosa. Segunda cosa es que le quitamos luz por eso es un empaque, no es transparente, es un empaque que no permite el paso de luz. Y tercero, está en un ambiente que tiene la menor cantidad de oxígeno. Entonces, cuando alguien te diga si es que el producto de ley tiene algún preservante, de ley tiene algún, porque está en polvo, ya sabes qué decirles. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un fundamento que lo que busca es justamente mantener principios activos de una manera inteligente como te contó Héctor el jueves pasado con un sistema que se llama de leofilización que es pasar de un estado a otro en segundos para no afectar la funcionalidad de cada uno de los componentes de tal manera que podamos tener intactos los principios activos, intactos los ingredientes funcionales, intactos los ingredientes nutricéuticos y tú puedas tener la mayor cantidad de nutrientes en cada una de nuestras tomas. Por eso también manejamos una conservación natural, una conservación súper práctica, una manera inteligente de poder tener productos saludables sin ningún tipo sin ningún tipo de preservantes o conservantes que no sean lo natural. Eso es lo que yo quería compartir contigo, realmente me encanta este tema de alimentos funcionales, entender qué es lo que nosotros tenemos y te invito a ti que te enamores, que te apasiones, que estudies, que busques. Nosotros somos una empresa que lo que está buscando es justamente manejar y tener salud verdadera, tenemos productos que hacen lo que dicen, productos reales, a precios reales para todas las personas y lo que buscamos es que tú y yo seamos un testimonio y de esa manera podamos contarles a más personas que hay productos que pueden mejorar y no solamente mejorar su salud sino mejorar su salud del resto de la gente. Ahora es cuando más debemos abrirnos, contarle a todo el mundo, el mundo está buscando salud, el mundo necesita salud y tú y yo tenemos algo bien grande. Así que cuando entiendes y te apasionas de un producto tan maravilloso como es el que nosotros tenemos, le quieres contar a todo el mundo así que te invito y te reto a que este fin de semana le cuentes a todos de nuestras bebidas, a todas las personas porque si tú les cuidas a ellos, ellos te cuidan a ti y si nos cuidamos entre nosotros vamos a tener entrar a ti 않을 al de hood